Ah, dice Esto es troca, potencia en el beat Ah, dice así, mira Vida mía, otra noche que despierto tiritando Pensando el vacío inmundo que dejó el puñal que a poco se me va clavando Parece que Dios se encuentra jugando a los dardos A veces despierto y siento que te estoy tocando No esperen de mí, una canción llorando Alimentando carroña con mi lado más blando Nacimos soldados y te lo estoy demostrando Me arrojo a la granada cuando está explotando Prometí que cuidaría el amor de tu vida Porque casualmente es el amor de mi vida Y aunque ambos estamos hartos de esta puta vida No hay nada más romántico que regalarnos vida Y a mí que me ve enseñar un rapero promedio No hay lámpara que me encierre si estoy de mal genio Me faltaba dinero y me sobraba ingenio Ahora sobra el dinero, el ingenio ya no Y yo que estuve a cien metros del vacío que sentí Tratando de cumplir su expectativa Me arropé con otra piel muy diferente a la que fui A cambio de gritos y bienvenidas Pedían mi regreso desde el día que me fui Ven acá el emperador dando la vida Silencio es lo que tuve desde el día que volví Y así volví a caer en la mentira Y es que el león ya no caza si se asienta en casa Es todo, dijo la langosta, la estufa Si dejo caer mi vida es por lo que pesa y Me deja caer a mi efecto mariposa Hace tanto que no hablo conmigo mismo Que el espejismo me ignora cada que le hablo de mí Harto de abrir ventanas, cerrar ciclos y entre tantos Ofrecer oro a los santos cuando me veo competir Pues yo sé que soy el hombre más cercano a Dios Pero la reina no es la primera que toqué la vis Pero creía que la vida era la mejor actriz Pero actué tan bien que yo también fui un ser de luz embustero Y alguna vez yo también pretendí buscar esa gloria que tuve un día Pensando que traería paz Quisieron engañarme como Orfeo Pero soy alérgico a las flores y detesto mirar detrás Y yo que estuve a cien metros del vacío que sentí Tratando de cumplir su expectativa Me arropé con otra piel muy diferente a la que fui A cambio de gritos y bienvenidas Pedían mi regreso desde el día que me fui Vengan al emperador dando la vida Silencio es lo que tuve desde el día que volví Y así volví a caer en la mentira Réntame tu poder que me encuentro muy hondo Le dije a la hechicera que me trajo al mundo Desde entonces en las fiestas cuando gritan fondo Me lo tomo a pecho y de nuevo me derrumbo Si hay quien nace con estrella alguien me eclipsó Y es por eso que asesiné a Mephisto Dame un momento le dije a mi presa déjame visto Desde entonces ni un humano se atreve a dejarme en visto Soy un animal mitad león mitad pantera Casi que me parezco esta escena Pues también tiene un instinto animal que me exaspera Con alas de ángel y garras de simple ave carroñera Réntame tu poder que me encuentro muy hondo Le dije a la hechicera que me trajo al mundo Hoy observo eternidad en un segundo Y me largo a escribir una choza dentro de más hondo Y yo que estuve a cien metros del vacío que sentí Tratando de cumplir su expectativa Me arropé con otra piel muy diferente a la que fui A cambio de gritos y bienvenidas Pedían mi regreso desde el día que me fui Ven que al emperador dando la vida Silencio es lo que tuve desde el día que volví Y así volví a caer en la mentira Y yo que estuve a cien metros del vacío que sentí Tratando de cumplir su expectativa Me arropé con otra piel muy diferente a la que fui A cambio de gritos y bienvenidas Pedían mi regreso desde el día que me fui Ven que al emperador dando la vida Silencio es lo que tuve desde el día que volví Y así volví a caer en la mentira Soy la víbora roja de Dorn Solo mi ego puede conmigo Aquí solo me mato yo El profano que ha tirado Más bendiciones que Dios Pero vivió hasta ser tirano La oveja que se perdió Si jurás que eres mi hermano Entonces se extiende tu mano Que un juramento sagrado es lo que me construyó Y si algún día lejano Veo que volteas esa mano Matará a mi antiguo hermano Como Caín me enseñó Dicen que Dios no juega a los dados Pero en seis caras he estado en estado de depresión Y juro que jugaba a los dados Hasta que grité Yumanji Fue que de una buena vez me abandonó Siempre fui el rapero exiliado Y veía muy lejano querer a alguien como yo Hasta que aquel día temprano Entre mi tímpano y un pántano Me hizo un perro de tinda a los que de lejos gruñó